¿Qué es la feria de Cerro Pelado? ¿Qué es la fiesta de la democracia en el departamento de Maldonado? Bueno, nos están sacando de la feria, a ver, estamos de un lado que no molestamos a nadie, pero bueno, nos sacan de la feria, nada, la feria de Cerro Pelado, lo que nunca pasó en Maldonado está pasando en este momento, no entendemos, la democracia, la fiesta de la democracia en el departamento de Maldonado. Gracias. 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 Gracias.